¡Dos, uno! ¡Que viva San Martín! ¡Que viva la Navidad! La Plaza Salvador del Mundo se llenó de alegría el sábado 14 de noviembre con la iluminación del árbol navideño más grande del país. San Martín mantiene su espíritu navideño y este 2020 aún con más fuerza, ya que ha sido un año difícil para el país y para el mundo entero. En honor a todos los médicos, enfermeras y salvadoreños que han perdido un ser querido durante la pandemia, para todos los que llamamos héroes, ya sea porque están en la primera línea, porque superaron la enfermedad o porque superan la pérdida de un ser querido. Como tributo, mientras hacemos el minuto de silencio, iluminaremos el árbol de blanco, color de esperanza, para un futuro mejor para todos. Este árbol tan especial para muchas familias de El Salvador se iluminará todos los días hasta el 7 de enero de 2021, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Los salvadoreños que deseen visitarlo y pasar un momento ameno lo podrán hacer tomando todas las medidas de bioseguridad. Este es un informe para la prensagráfica.com